Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a hablar de la higiene del sueño, que se refiere a la importancia del buen dormir. O sea, tener horarios estructurados, tomar la siesta, tener una camita adecuada, muchos elementos que necesitamos para que nuestro cuerpo descanse como Dios manda. Para hablarnos con más profundidad del tema, nos acompaña el mejor médico en América Latina de temas de sueño, nuestro querido amigo Reyes Aron. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto. Luego empezamos con consulta, ¿verdad? Es que no duermo, es que mi mamá, es que no sé qué, es que me tomo. Sí, siempre hay una persona cercana a nosotros que tiene algún trastorno de sueño. Eso nos habla de la relevancia que tiene este tema en nuestro país, en el mundo. Y hay que estar atentos, y justo la higiene del sueño consiste en modificar algunos hábitos que sin darte cuenta vas incorporando y te hacen dormir mal. No te imaginas, por ejemplo, que es muy malo estar viéndola ahora en la noche. Si tú la ves, eso te da la sensación de que no estás durmiendo, que no has dormido lo que le queda a la noche, ya no lograrás dormir. Y las personas con insomnio es, en general, uno de los hábitos muy arraigados que tienen. Pero ¿qué tal cuando te despiertas a las 4 de la mañana y dices, ¡ay, ya, me tengo que despertar! Y de repente ves el reloj y dices, ¡ay, me queda una hora más! Eso es felicidad. Es por eso que una medida de higiene de sueño muy buena es que aprendas a usar el despertador, que nunca le ganes, como lo hacen las personas con insomnio. Siempre nos dicen hasta con cierto orgullo, yo no lo necesito, yo siempre le gano. No, debes saber utilizarlo, ponerlo debajo de tu cama, nunca verlo y hasta que suene. Si no ha sonado, tienes la oportunidad de seguir en tu cama, de seguir controlando, concentrándote en tu respiración, que es una medida de higiene de sueño muy buena. Te aleja de estar pensando cosas negativas que te impiden dormir nuevamente. Y si tú te concentras en tu respiración, asumes tu postura favorita para dormir, todos tenemos una. Tú puedes dormir del lado derecho, yo boca arriba, tu boca abajo. ¿Sabes cómo duermo? Así. ¿Sí? Con las manos. Entonces tienes que ponerte en esa y cada persona asumir que hay una postura predilecta. Entonces asumir esta postura y concentrarte en tu respiración evita que estés dando vueltas y vueltas, con lo que tu estado de alerta se incrementa y evita que puedas dormir nuevamente. Esta es otra medida de higiene de sueño muy buena. Cuando tratamos el insomnio o algún otro trastorno, siempre es importante establecer estas medidas. Siempre las personas con algún problema de sueño tienen malos hábitos, hay que identificarlos. Cada quien tiene alguno diferente. Y entonces hacemos esta medida de higiene de sueño, este programa, adecuado a cada persona y tiene un efecto muy positivo. Los especialistas en el manejo conductual dicen que basta con la higiene de sueño. Los especialistas en medicina de sueño dicen que basta con un medicamento. Y no. En la actualidad el éxito que tenemos para controlar todas las formas de insomnio y otros trastornos es combinar el tratamiento con el mejor medicamento adecuado a cada caso, sin efectos adversos o con los menores posibles, más la higiene de sueño. Si no incluimos este programa de higiene de sueño, seguramente se fracasa en el tratamiento. Y este es el éxito que se tiene en las clínicas de sueño para manejar adecuadamente esas alteraciones del dormir. Oye, ¿y hay quien te dice, por ejemplo, que es buenísimo leer en la cama porque te va provocando un poquito de sueño, no? Porque te relaja. Y hay quien dice que no, que porque estás con la concentración ahí y ya no te relajas. Lo que recomendamos es que no leas en la cama. Normalmente la lectura te produce placer, lees algo que te gusta y aumenta tu estado de alerta. Entonces, si puedes leer, si en tu recámara, pero en un sofá, en la silla o en otro lado de la casa, esta es la recomendación para quienes les gusta leer por la noche. Y esto nos lleva a otra medida de higiene de sueño. Mucha gente ve la tele, siente que con ver el televisor se arrullan y luego dejan prendido, la dejan programado. El timer y en la balacera. Claro, pero además de eso, deja de la balacera. O sea, tu cerebro está percibiendo la intensidad de luz del televisor, aunque lo tengas sin volumen, pero si lo tienes con volumen, no solo está activa tu vía visual, sino también la auditiva. Entonces, tu cerebro está trabajando en percibir esos estímulos y te tardas en dormir, que es una de las recomendaciones que les hacemos también a los jóvenes. Otra medida de higiene de sueño, no duermas con audífonos. Porque además, no vas a oír música clásica, ¿verdad? Los jóvenes no escuchan música clásica. ¿Clásica sí se vale? Pues tampoco lo puedes oír, si no puedes escuchar lo mismo que la lectura. Reparándote para dormir, si viene bien una música relajante, pero ya en tu cama te quitas los audífonos o apagas el equipo de sonido, entonces vas a dormir muchísimo mejor. Yo a veces pongo de esas como de ruiditos, ¿ya sabes? Sí, de agua, de agua. Ambiental. Ruido blanco, ¿cómo le llaman? Sí, ruido blanco. Cascadas y lluvia. Es rico, eso sí te ayuda. Pues no sé, pero luego también no sé si me distraigo en estar oyendo la gotita y entonces... No, nuevamente está bien previo porque todo lo que te relaje previo al dormir es bienvenido. El control de la respiración, escuchar una música relajante, la aromaterapia, tantas cosas que sirven para relajarte, ayudan a dormir porque debemos relajarnos para que el sueño se consigne de una mejor manera. Es lo que a mí me pasa, yo estoy piense y piense y piense y piense, no me logro relajar y ya dormir. ¿Qué pasa con las mamás? Que siempre dicen, híjole, es que en el momento en el que tienes un hijo, ya no vuelves a dormir bien. Sí, bueno. Ah, no, eso es la vida, no es el insomnio. Duermes diferente desde que estás embarazada porque hay cambios, hay crecimiento, hay movimientos del bebé, entonces la expresión del sueño va cambiando y se va coordinando con los periodos de descanso del bebé. Pero hay una alerta por dentro, ¿no? Sí, cuando llegan, pues ellos duermen la mayor parte del tiempo y tienes que estarles asistiendo en la noche, estás muy atenta. No se vaya a ahogar, no sé qué, y luego más grandecitos, ¿ya llegó? Sí, cambia la expresión del sueño, pero no por ello, vamos a dormir mal justo. Es aquí la importancia de la higiene del sueño, siempre hay algo que hacer para mejorar lo que haces y que va en detrimento de tus sueños sin que te des cuenta. Entonces, ¿qué estás haciendo que no te deja dormir bien? Lo identificamos, lo modificamos y a dormir todo el mundo a gusto. Ay, pues sigan estos consejos porque de verdad no hay peor tristeza en la vida que no dormir. Ay, ya sé, qué horror. Y todo el día ya te cambia, ¿no? Todo tu día no. El amargue te crece. Mil gracias, doctor. Mucho gusto. Gracias, doctor. Y si la modificación de hábitos no alcanza, hay que tratar cualquier trastorno de sueño. Ahí la acudan al doctor Reyesaro, ahí nos encontramos, les ha puesto en la antesala y platicaremos mientras lo esperamos para entrar a la consulta. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Vámonos, Minad, contigo, que nos tienes más. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.